El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallego, surgió a los partidos políticos en especial, al FMLN, para aprobar una reforma al sistema de pensiones. Él cree que es necesario lograr un consenso lo más pronto posible, ya que además de atentar contra las finanzas del país, también envía un mal mensaje. Alonso Castillo está con nosotros y nos detalla. Buenas tardes, Alonso. Cuéntanos. Hola, buenas tardes, amigos. Y es que el fantasma del impago no deja tranquilo todavía al gobierno, por lo que el presidente de la Asamblea Legislativa dijo que es necesario que lo más pronto posible se logre un acuerdo en el tema de las reformas al sistema de pensiones. Y es que si no, esto podría crear una situación peor en el tema financiero para el país. La creación de una comisión especial podría ser una buena opción, dijo Guillermo Gallegos, respaldando la solicitud de ARENA, pero cree que también hay que escuchar la propuesta del FMLN. Y por otra parte, yo creería que hay que esperar qué es lo que presenta el gobierno como una tercera propuesta para poder opinar. Ojalá sea una propuesta que nos pueda acercar en posiciones. Para él, se debería aprobar la reforma de pensiones a más tardar en este mes, ya que recibir varias propuestas y no lograr acuerdos no habla bien del primer órgano de Estado. Bueno, es un mal mensaje realmente que los políticos no podamos lograr un acuerdo, ¿verdad? Lo podemos tener, pero sin el acompañamiento del FMLN se vuelve un poco complicado. También calificó de una lástima que el gobierno no haya sentado postura clara ante su solicitud de decretar estado de emergencia ante la ola de violencia. Bueno, sí es una lástima. La verdad que no podemos permitir que se sigan dando este tipo de situaciones. Nos complican como país y lo que debemos de aceptar y reconocer es que estamos emproblemados con el tema de seguridad. Para el diputado de Gana se debe actuar rápido, ya que no se puede ocultar que la seguridad sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Guillermo Gallego dijo que en un evento que se realizaría en esta mañana, aprovecharía para hablar con el mismo presidente de la República y así exhortarlo a que se apliquen algunas medidas como la que él ya pedía, que es un estado de emergencia, decretar un estado de emergencia para así poder combatir a la delincuencia más directamente y así evitar que sigan cayendo en el combate elementos de la Fuerza Armada y policías. Con esta información regreso con ustedes, amigos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alonso, por tu reporte. Buenas tardes.